A ver, cuénteme, a ver, ¿cuánto tiempo? ¿De qué parte de Alemania? De Múnich, Baviera. Y bueno, ¿cómo ha celebrado usted cada año? ¿Celebró usted aquí en Marbella la fiesta de la unificación? Bueno, yo vengo ahí para pasármelo luego de Santa Madre, subrayando Santa. Bueno, cuénteme un poquito de esta, hoy se está viviendo en la unificación, la unificación de Alemania, ¿no? Antes de la reunificación de Alemania, me han preguntado, ¿tú eres de la República Federal de Alemania o de la República Democrática? Yo le contesté, por ser la República Federal, una República Democrática, por eso estoy de la República Democrática Federal de Alemania. Así de sencillo. Muy bien, ¿y viene usted preparado con su bandera? Sí, ya. ¿Camiseta? Para pasármelo, junto con todos, de Santa Madre, subrayando Santa. ¿Qué se lo pasa? Porque en Alemania aprendí en el colegio que España es un país muy católico, donde todo está en olor de santidad. Y por eso cuando me lo estoy pasando bien aquí, yo digo que me lo estoy pasando de Santa Madre. Y el párroco también se alegra cuando los feligreses se lo están pasando en olor de santidad de Santa Madre, subrayando Santa. ¿Cuál es la canción o el himno vuestro? ¿El himno? Es más o menos la fiesta de la cerveza de Mónica. Un prósito, un prósito de la cerveza de Mónica. Bueno, nada. Que lo pasee, güey. O es, o es, o es, también. Eine Cifate es lustig, eine Cifate es schön. Ja, da kann man Fremde Länder und noch vieles anderes hin. Hollari, holleró, holleria, ria, ria, holleró. Und der Koch in der Komböse, ja, das ist ne fette Sau, denn er kotzt in das Gemüse und er spuckt in den Kakao. Hollari, holleró, holleria, ria, ria, holleró. ¡Hallaró! Y las Muelas son muy bien y muy bien. ¡Hallarí, hallaró! ¡Hallaró! ¡Ein Prosit, un Prosit de la Comunidad! ¡Ein Prosit, un Prosit de la Comunidad! Es el himno de la fiesta de la cerveza de Múnich. Pues que se lo pase muy bien, gracias. Yo deseo que tanto ustedes como todos aquí en España se lo están pasando de Santa Madre, incluyendo en Cataluña. El problema de Cataluña lo resolvería con el Estatuto de Baviera. Freista Bayern, quiere decir Estado Libre de Baviera. Pero nosotros los bávaros no tenemos ninguna intención de separarnos de Alemania. Y tal vez esto podría servir como ejemplo para los catalanes para que recapaciten y para que den marcha atrás y queden dentro de España como Baviera se queda dentro de Alemania.